No, 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 no. Hola. Hola, Tolibio. ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué haces de despierta? Ya que estoy meditando un poco. Está bien, me hace bien. ¿Y vos? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Tómate un chaguito. Sí, dame un trago. ¿Sabés que te quería hacer una pregunta? Sí. No puedo dormir. Yo nunca me enfermé. Ahora ya sé que no me enfermó nunca, pero cuando era chiquito nunca, nunca me enfermaba. No, no, no. No, siempre fuiste un niño muy fuerte. Un Tolibio. Sí. Sí. Pero no había un momento o algo, alguna cosa, una alergia, nada. No, mira, si te tengo que decir algo es que... Cuando pasó lo de la laguna, los médicos me dijeron que vos ibas a tener secuelas muy graves, que ibas a tener problemas con el pulmón y con todo lo que es de la respiración, ¿no? y no tuviste nada. Mira, tanto era así que cuando te llevamos para el control, los médicos se asombraban de que no te hubiera pasado nada, que no tuviera ninguna secuela. Pero eso te acordás vos sola, porque Agustín no se acuerda de eso. Me voy a acordar hasta el último día de mi vida, te lo aseguro. ¡No, Rafael! ¡Peligroso! ¡Rafael! Tenían prohibido subirse al bote, pero vos eras travieso, ya desde chiquito. El Agustín te gritaba desde la orilla que te podía ahogar, pero vos nada, seguiste remando hacia adentro. ¡Miró vos! Hasta que en un momento Bernardo y yo escuchamos los gritos del Agustín. ¡Ester! ¡Ester! ¡Rafael se cayó a la laguna! Me metí así, como estaba, con lo puesto y quiso Dios que llegara justo a tiempo. Fue horrible. Yo no me quiero ni acordar. Sabés que yo sentía que estaba bien ahí. No, no sentía que me estaba ahogando. Estaba bien. Rafa, estuviste mucho tiempo abajo del agua. Fue un milagro, hijito, fue un milagro. Yo debería haberme muerto ese día en la laguna. Pero no, sobreviviste. ¿Eh? Estás aquí. Vamos, besito, hijito. Te quiero mucho. Por favor, hijita. ¿Eh? Rafita Toribis. ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! Gracias por ver el video.